Díganme un consejo acá porque ando muy mal ¿Cómo que anda mal? Ando muy mal el mujer Ahorita es la... Nomás tengo 5 Ah, mira nomás Yo quiero 10 Ahorita es la... 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 Ya acabamos ahorita. ¿Ya no? ¿Ya te cansaste? ¿Ya no quieres? No, yo aguanto las horas que sean, pero pues ya andamos... Si ya no se puede, pues ya. ¿Ya no puedes porque andas atisado? No. Nosotros aguantamos las horas que sean, pero... Oye, nomás las bandas, todos van atravesadas. Este amigo está listo para el reto, él también, ellas también. Pero no traemos botella, amigazo. No. Ahí te va. A ver muchachas. ¿Qué prefieres? ¿Abdomen o bíceps? Ella habla español. Ya. I'm sorry. ¿Qué prefieres? ¿Habes o bíceps? Bíceps. Bíceps? He can have a flap, but if he's hugging me, like, you know, I want those muscles around me. Ah, ok, that makes sense, makes sense. Ahora muchachos, ven acá, ¿puedes enséñalos? ¿What? ¿El? Sí, o el que te caiga mejor. Porque acabo de conocer primero. ¿Qué pasó? Que te tienes que quitar la camisa. No se baila. 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 ¿Cómo se baila? Pues así. Bien, 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 bien. Y luego al rato, en la noche, ¿qué va a tocar la banda o qué? La banda, toda la pinche noche vamos a bailar, tomemos tacos, barrelitos, modelos, tequila, lo que quieran, hombre. Ahorita sí llegamos a la plaza y están dando vueltas aquí en la plaza bailando con las bandas. Tres bandas, qué chido. Un montón de gente que se encuentra en estos lados y así como hay gente, hay que hacer parte dos. Yo creo que parte dos de que cómo conquistarla o cómo conquistaste a tu novia, a tu esposa, hay que hacerla. Va a estar divertido. Así que, amigos, no se la pierdan porque ahorita hay para hacer mucho, mucho video. Buen video. ¿Te gustan los tacos? ¿Sí? Obvio. ¿Cuántos tacos te tiene que dar el novio para que le digas que sí al matrimonio, al matrimonio? No, no sé. ¿Una cena, dos cenas? Unas tres cenas. ¿Qué tiene que hacer el muchacho para conquistarte? Uy, pues ni muchacho tengo, pero... Y ahorita que te lleguen con una orden de tacos, ¿sí te vas? No. ¿Dejas que te robe? No. Claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que regresar eso a la moda. No, mejor con detalles. ¿Y qué más quieres de tacos? No, yo no quiero tacos. ¿La primera que me dice que no quiere tacos? No, yo no, tacos no. ¿Cómo puede conquistar a un muchacho ahorita? Tengo pareja. ¿Pareja? ¿Y qué hizo para conquistarla? Oh, pues muchas cosas. ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba el taco! ¡Arriba! ¡Somos solteros! ¡Somos solteros! ¡Somos solteros! ¿Qué van a hacer para conquistarse una muchacha esta noche? Pues... Bailar, loco. Ahorita venimos con todo, venimos a reventar el lazo, carnal. ¿Y tú cuántos tacos le vas a dar? No, tacos no va a bailar. Pues son los cinco, los que quieran. ¡Los que se coman! 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 ¡Te adoro! ¡Duérmete temprano, al ratito llego! ¡Los que se coman! 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 entonces como conquisto a la mujer con palabras hablándole que le dijo díganme un consejo acá porque ando muy mal como que anda mal muy mal el mujer ahorita no más tengo cinco y yo quiero que eres y como le hizo uno más así llegué le dijo la soy juan quiero casarme contigo y listo y luego ya dicen que casarse todavía a la otra igual todavía no nada la otra le digo otra cosa muy bajo en mujeres que el que la amaba noto eso no se dice no se la creen y cálmese ya no lo dejan en paz no tengo novia pero díganme un consejo que sepa cocinar como yo que sepa hacer tortillas como yo que trabaje duro y como yo y que le guste viajar como yo qué bonito entonces la va a conquistar si le gusta viajar y dónde está la muchacha pues mire tanta que hay aquí hay presente mira pues deje que vengan por aquí pero hay una toda esa mire andan ocupadas dile a todas las muchachas allá esa clave que acabas de usar de darle tacos a tu hombre para conquistarlo para que se le baje la peda porque me conquistó con tacos no estaba grabando mira un momento tan chido y no estaba grabando la cara perdóname como conquistó su esposa como la conquiste le lleve serenata cantando yo a ver si se acuerda cuando llegó serenata si y ahí aceptó casarse si hoy estamos hablando de conquistar muchachas como conquistó usted a su mujer no no pues este muy bien haciéndole fuera plática le costó muchos días rápido cuántas veces le tuvo que insistir a su mujer para que se casaran una vez no más como le hizo con amor que le dijo palabras bonitas así de fácil fácil a mí no me está funcionando hijo de tigre tigrito hijo de tigre tigrito pues eso lo que yo digo pero ya no me les digo que tengo otras tres en otros pueblos si no quieren ah no nunca les digas nada ah aquí medio secretón y hace colmillo pero como dígame el plan cual como se le va a proponer a la novia no pues ya sabe jajaja para yo saber si salpacito copita nomás salpacita hola como te conquistó tu novio pues me da mucho amor y me respeta y que este termino y el rey por la propósito mande el rey por la propósito rey por la propósito ya me venís bien bueno no me venís bien cuál es el detalle más grande que has visto de amor de tus papás que tú admiras que quisieras algún día que digas hay cocol llevarle serenata a mi mamá para el día de cumpleaños eso sí es un detallazo cómo vas a conquistar a la novia yo a la novia la conquiste con flores chocolates cantándole al oído viejo a mí ya me juzgaron ya te juzgaron ya me juzgaron nadie comprende que está bien ya tener cinco novias no a ver cuántos tacos para que te conquisten a ti cuantos tacos 3 3 3 3 ah ella salió muy muy económica amigos conoces el whisky me encanta has probado Juan Caminante ese no pero el Johnny Wilker sí ah es el mismo oh my god ese sí como se ven esos tacos eh bien ricos vas a ver ahorita que van a pasar con esos tacos los voy a deshacer ahorita estamos de este lado donde están preparando tacos de pastor y yo pedí tres porque los tacos de pastor están muy ricos me lo recomendaron de aquí de este señor ya se me antojaban estos son los tres tacos que me conseguí ahorita me preparé porque pues ya es noche digamos que casi la medianoche y tenemos hambre mi compita y yo vean que sí compita claro que sí qué tal esos tacos muy buenos ya lo que veo ese es tu cuarto no el quinto ya el quinto claro ah devoraste que vas a hablar con su canción pero la quiero con tu alma toma la carta de mi corazón oh 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 Bueno amigos esto es todo por ahora Muchas gracias a todos ustedes Por darme la bienvenida Me la estoy pasando increíble Espero que les haya gustado todo este video Nos vemos Hasta la próxima